Madre, Madre Madre, Madre Tu nombre bendito Hoy resuena en grandioso olor Pues del bien en la historia está escrito Dando alivio y consuelo al dolor Tú nos diste la clave divina De escuchar los sagrados latidos Y servir en sus miembros heridos Al que quiso por todos morir Madre Nati decíamos contentas Madre Nati así te llamamos Y tu nombre bendito entonamos Pues tu nombre fue Natividad Madre, Madre Tus hijas te cantan Este canto que es himno de gloria Cantos dulces de amor y victoria A la Madre que el cielo nos dio Dando al Medical Música Música Gracias.